¿Tú te acuerdas cuánto fue tu primer sueldo? Sí, 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 claro que me acuerdo. 80 pesetas. ¿Y te acuerdas en qué te lo gastaste? Eso no. ¿En chocolatinas? No creo. Me compraría porque yo he sido siempre muy viciosa de ropa. ¿De ropa? Sí, me compraría algún... Pero con 80 pesetas, porque estaba muy barata la ropa. No, pero sí, estamos hablando de 80 pesetas de hace mucho tiempo. ¿O eres sobrina, nieta de Viriato, entonces? No, no. Pero con 80 pesetas, una faldita, te podías comprar. Cuando yo gané esas 80 pesetas, que tenía yo 16 años. A pesar de su pulcritud, es una mujer pulcra, la primera aparición en la radio que tuvo María Teresa Campos fue absolutamente erótica. Un concurso radiofónico en Málaga. Y además creo que te tocó cantar el pena, penita, pene, pero dijiste pene, penite, pene, ¿no? Es mentira. Eso se lo han inventado a la mala lengua. Al revés, los que salían decían eso que tú dices, que yo no lo digo porque soy de buena familia, y entonces yo salí porque solo se podía leer con una vocal y no equivocarse. ¿Y cómo entraste en el mundo de la radio? Pues así, en un concurso que hacía mi hermano. Bueno, yo no habría llegado a la radio ni a la televisión si no fuera por mi hermano. Te agradezco mucho que me dejes decir esto, que nunca creo haberlo dicho en la televisión, porque nunca nadie me lo ha preguntado. En entrevistas de periódicos, sí. El que me abrió a mí el camino fue mi hermano, mi hermano Paco, entonces Paco Campos. Me imagino que en Málaga mucha gente se acordará, porque fue uno de los fundadores de Radio Juventud de Málaga, que durante muchos años en Málaga la radio juventud lo era todo, ¿no? Y era ese gran elemento de unión, porque la gente se enteraba de todas las cosas. Entonces mi hermano fue muy popular, yo tenía 15 años, mi hermano tenía 5 años más que yo, y yo yendo a un concurso que presentaba a mi hermano en la radio, ese día fue cuando yo salí. A mí solo me gustaba mucho leer, y leer en voz alta. Pero no se me había ocurrido lo de la radio si no fuera por mi hermano, jamás. Pues la verdad es que durante mucho tiempo Maritere se pareja con un equipo de muchísima categoría, un profesional magnífico de la radio española que es Diego Gómez. ¿Cómo se llama el programa, Diego y Maritere? Maritere y Diego. Sí, porque era una cosa así, entonces más caballerosa. ¿Y qué hacíais los dos? ¿Qué hacíais en aquel programa? Pues mira, hacíamos una cosa que podría ser un poquito de lo que hacemos Paco Valladares y yo ahora, que era pues una pareja que dialogaba con mucho humor cada mañana, con cositas de actualidad. Escribíamos los guiones, una mañana los escribía él y otra los escribía yo. Si me está viendo Diego desde aquí, un abrazo de mucho cariño, porque han sido muchos años, y nos hemos llevado muy bien. Estaba con Marisol, Marisol realmente es la morena y alta, ella es la rubia y pequeña, Maritere Campos, como todo el mundo puede entender, ¿eh? Esta foto, la verdad es que estás muy jovencita, ¿eh? Mira, esta foto es anterior a la primera. Esta foto, sí, mira, aquí en esta foto tengo yo 18 años en esta fotografía. 18 años en esta fotografía, madre mía. Y en esta otra que estás aquí, fíjense ustedes, qué guapa, qué castiza. En esa ya tengo dos hijas, ¿eh? ¿Aquí ya tienes dos hijas? Ahí ya tengo dos hijas, sí. Bueno, sí que hay que decir que la verdad es que tu jovencita eres exactamente igual que tu hija Carmen, no que tu hija Terelu, la misma carita que tu hija Carmen, no te va a parar. Bueno, y saben ustedes que Maritere Campos también hizo teatro, hizo una obra impactante que se llamaba Los maridos se engañan después del fútbol, en el Teatro Ara, fíjense ustedes, ven aquí la historia, el teatro a ti te gustaba, pero que te ha gustado desde siempre, que no es de ahora. Desde siempre, bueno, yo estudié arte dramático en el Conservatorio de Málaga, lo terminé, y luego esto lo hicimos un poco por gusto, Diego, yo, algunos compañeros... ¿Cómo fue lo del Toro Amorcillado? Lo del Toro Amorcillado, pues un día que estábamos haciendo, no sé si era un... porque como antes hacíamos de todo, y leíamos los guiones de toros, de fútbol y todo, a mí me parece que debía ser un programa de toros, y cuando dijeron el Toro se amorcilló, nos dio la risa, no podíamos seguir ninguno de los dos, y bueno... ¿En qué pensabais concretamente del amorcillamiento? Entonces te suspendían enseguida de empleo y sueldo, como no había comisión obrera, ni un gente que no defendiera ni nada. Es verdad, entonces era terrible. ¿Desde cuándo hace que María Teresa Campos no sube en un ascensor? ¿O a tu pesar tienes que subir? Yo, últimamente, si puedo, no subo nunca. Si puedo, no subo nunca. Casi no tengo más remedio, pero ahora ya hace mucho que no subo. Es una tara gorda. ¿A la séptima planta de Torre España? No, bueno, cuando estaba en Torre España, que hace ahora ya bastante tiempo, he tenido una época que he tenido menos claustrofobia, pero después se me ha agudizado mucho, y últimamente ya es muy raro, y siempre que voy a un hotel me quieren dar, porque las buenas habitaciones están en los pisos altos. Ay, pero es que a mí no me importa. Yo, del tercero para abajo. Pues en la Torre Picasso, que está Telecinco, como tenías que subir hasta la última. Bueno, yo estuve en la rueda de prensa, me tuve que subir, es verdad, pues esta es la última vez, piso 35, tuve que subir, y eso ha sido una de las únicas cosas malas que ha tenido irme a Telecinco. ¿Sigue siendo tan miedosa como de pequeña? No, ya soy mucho menos miedosa. Pero yo no le he tenido miedo a que entren ladrones, yo le tenía mucho miedo a los muertos, fíjate, ¡ay, qué susto! Porque antes te contaban muchas historias de eso, y las tatas que venían de pueblo te contaban muchas historias de muertos, y te gustaba mucho cuando te las cortaban por la tarde, pero luego se hacía de noche y ya no podías dormir. ¿Y a los perros? ¿Los perros tampoco te han hecho mucha gracia hasta hace un tiempo? Ahora tienes un perro que creo que lo tratas mejor que... Bueno, el perro mejor tratado del mundo lo han dicho, ¿no? Sí, estoy encantada con él. ¿Y lo que pasa es que te mordió un perro una vez, no? A mí me mordió un perro una vez en la casa de una amiga, que tenía una casa en el campo, y ella no sabía que los caseros de la casa tenían un perro allí, y cuando pasamos el perro estaba dentro de una casita y se abalanzó. Y yo siempre he oído decir, si un perro de esos no corra, no corra. Claro que tenía que haber corrido porque estaba atado. Y llegó justo. Me atravesó un chaquetón de piel, de estas de mutón, lo atravesó, y todavía lo tengo señalado. Un pastor alemán. Oye, ¿no te dio miedo el salto profesional de Málaga a Madrid? Hombre, me dio muchísimo miedo, pero tenía que hacerlo. Quiero aprovechar, porque antes no le he dicho a Diego muchas cosas que hubiera querido decirle, Diego era mucho más perfeccionista que yo, y desde luego, si Diego hubiera dado ese salto, hubiera llegado donde quisiera. Tú, la verdad, ¿qué lo hiciste? Porque, la verdad, necesitabas... Dinero no te hacía falta, pero bueno, algo más perspectiva, más salida. Por dinero no. Yo creo que yo en Málaga profesionalmente lo había hecho todo ya. Y fue también por muchos motivos, ¿no? Yo digo que empecé mi segunda vida. Yo he vivido... Estoy viviendo la segunda, no sé si ya habré empezado la tercera, pero vamos, me gustaría vivir una tercera también. ¿Por qué te fuiste de Televisión Española? Pues me fui también por muchas cosas. Igual que me fui de Málaga a Madrid por muchas cosas. Y me he ido con pena, porque es mi casa de toda la vida, ¿no? Radio, Televisión Española. Yo entré en esa radio, entré con 15 años. Y me he ido, pues, muchos años después, no digo cuántos, pero muchos. Me he ido porque la oferta era muy buena. Me he ido porque creía que era el momento para irme. Y me he ido porque había caído también un poco en la desilusión. ¿Y te da una especial satisfacción vencer en la cuota de pantalla a Televisión Española? No, no me siento excesivamente bien. Estoy contenta por mi equipo, por mí, por Telecinco. Pero hay días que cuando digo, ¿cómo ha ido? Y me dicen, pues, 30. Y siempre me dicen, ¿y 15? ¿o 17? ¿o 18? Y me siento mal, como si fuera, no sé, un hijo. ¿Cómo te sigues llevando con Terelu? Yo con Terelu me sigo llevando igual de mal. ¿Y eso por qué? ¿Cuál es más insoportable trabajando de las dos? No, yo, Terelu es también mucho más perfeccionista que yo. Pero en el trabajo me llevo bien, sí. En el trabajo no nos llevamos mal, nos respetamos mutuamente. Ella me respeta a mí. Y yo también, porque suele tener razón, ¿sabes? Por esa cosa de que es muy perfeccionista. Esto me fastidia mucho, ¿no? Porque cada vez que estamos haciendo una escaleta o algo y dice, Teresa, que me dice ella mía allí. No, Teresa, que no, que digo yo que esto lo debías poner detrás de no sé qué. Y me da una rabia horrible. Digo, ya está, ya está. Y luego me da una explicación. Y dice, ¿por qué no ves que entonces te tiene que ir de aquí hasta allí? Te tiene que ir andando en ese cuento. Tiene razón, casi siempre tiene razón. ¿Qué aprendiste con Hermida en televisión? Mucho, mucho. Sobre todo aprendí a dirigir un programa. Sí, yo, cuando ahora se habla de que me he ido de televisión, de que sí, nadie es imprescindible, ¿no? Pero si algo ha perdido Televisión Española, yo creo que ha perdido más una directora de programa. Sí, yo pienso que era más fácil sustituirme quizá como presentadora que la labor de dirección de ese programa es una labor de la que yo pues inmodestamente me siento orgullosa y que es muy difícil porque dos horas y media por la mañana la gente por la noche se sienta a ver la televisión. Por la mañana tú tienes que conseguir que deje de hacer aquellas cosas que está haciendo para verte a ti, ¿no? Y eso lo tienes que hacer a base de no bajar nunca la guardia, de saber siempre qué cosa, de tener ese feeling, esa cosa muy especial. Yo no sé si tú lo haces también, ¿no? Aquello que nos gusta a nosotros, porque a nosotros nos gusta lo que le gusta a la gente. Sí, sí, sí. Yo eso mantengo, yo mantengo esa teoría hace mucho tiempo. Es decir, María Teresa Campos cuando hace televisión hace lo que cree que le gusta a la gente. Entonces, y claro, los que siempre se la cogen con papel de fumar han acusado, a mí también y a todo el mundo, no, pero es que es demasiado cotidiano, demasiado normal o demasiado como la ama de casa o como la profesional o como el... Bueno, pero eso para mí más porque en mi caso lo que implica es un desprecio a la mujer. Sí. Yo nunca he hecho un programa para mujeres porque creo que las cosas no son femeninas y masculinas, no tienen sexo. Sí, como tú dices. Yo hago un informativo, hago lo mismo que tú haces en la radio, ahora aquí, ¿no? Y antes allí, lo mismo. Es un programa que empieza con las noticias del día, que tiene unos concursos, que tiene unos espacios del corazón, que tiene unas entrevistas de todo tipo, desde políticos a personajes del mundo del espectáculo, que tiene información al día de todo lo que sale de los del tipo, exactamente igual. Nunca jamás he hecho eso que se llama, porque además eso es antiquísimo. Un programa de mujeres que esto que hacíamos antes en la radio cuando yo tenía 17, 18 años de que dábamos recetas de cocina y tal, fíjate, si yo hubiera hecho lo de Arguiñano, anda, ¿qué me hubieran dicho? Sin embargo, nadie le ha dicho Maruja Arguiñano. Es verdad, es verdad. Claro. Es verdad, es verdad.